Mirad cómo busca la monedilla. Estamos en Santa Mónica, en California. Aquí termina la ruta 66. En el mundo de las motos, sobre el hombre, mi nickname es caótico. Comemos lo que podemos, dormimos donde podemos y vamos donde nos da la gana. Cuando estamos de vacaciones, en el curro ya es otra cosa. Por eso la estamos haciendo en pedazos. No te pierdas. Este canal también responde un poco a ese sobrenombre. Y siempre que quieras ver algo, siempre ten en cuenta que está ordenado por listas de reproducción. Pues cronológicamente está hecho un pedo, pero por listas de reproducción más o menos lo puedes seguir. Estamos aquí porque el año pasado se dieron las cosas y realizamos un pedazo de la ruta 66. Junto con nuestro amigo Coate Murillo. ¿Si te acuerdas de él? Pues se volvieron a dar las cosas. Las forzamos un poquito para hacer otra vez el pedacito este. Aquí están mis compas de ruta. Preséntate. Israel Oliván. El sueño de tu vida. La ruta 66 terminada. No, él piensa que es aburrida, pero nosotros vamos a hacer que sea divertida. No, no, no. Todo bien, todo bien. No depende de la ruta, sino de la compañía. Y este otro personajillo que ven aquí es el Guate Murillo. Preséntate. Murillo, Murillo. Aquí venimos a la ruta 66 terminada. Lo que David Corrales empezó como Star Wars. Empezó desde el capítulo 6 y ahorita va a empezar el capítulo 1. Vaya guantes que te has pillado, ¿no? Estilo David Corrales. Pero se trabaja muy bien para el GPS y todo. Claro, los que están con la seguridad. ¿Cómo van a andar así? Ya veo los comentarios, David. Tú no te caigas. Y si ves que te vas a caer, vende la moto. Aquí está el cartelito al final de la ruta, que para nosotros va a ser el comienzo. Ahí le tienes, tío, el cartelito. ¿Nos haremos una foto en el cartelito o qué? Pues sí, tío. ¿Pero qué hacemos? Salimos dos y el otro le pegamos por Photoshop. ¿De qué se trata esto, tío? Baba Gump. De la película de Forrest Gump. Run, Forrest, run. Yo diría Run, pero Run es habitación. En la película hubo una tormenta y se hicieron ricos ellos, ¿no? También lo llevaba, ¿eh? Mi mamá decía que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes cuál es la... de chocolate. Nunca sabes cuál es la sorpresa. ¿Qué significa bombones en mexicano? Bombones no son chocolates, son... De chocolate redondo, ¿no? No, bombones son de sabor fresa y vainilla, sí. A ver, pero nosotros inventamos el idioma, sea lo que yo diga, ¿no? Claro, es que... Ya me Sabbath, huele a putter, huele a putteruki. ¡Uil, What's up! Nos tiene man calibrada la brújula estos gringos. Guate, ¿por qué llevo ellos brújula por ahí, tío? Porque tu nomas agarras para el norte o para el sur para que te abarques la brujera Por lo menos yo lo sepa donde hay que ir Cuenta la historia que en sus tiempos eran todos de madera Y esto fue algo muy tecnológico para sus tiempos Era un cuello de concreto, de hormigón Y por aquí desechaba las aguas sucias Por eso estaba ahí pescando Y hoy mi madre me decía una y otra vez Con tu tío y con tu tía irás a veler Llamé a un taxi cuando sea hacer Está el mexicano en Beverly Hills, pero ¿dónde te metiste mi negro? Ahí me da una chance en el estacionamiento Y no pagamos nada Y cuesta la pasta estacionar ¿Qué te dieron? ¿Qué? Chanzas Me han permiso de estacionarlos sin cobrarme Estas marcas son famosas, ¿en serio? ¡Goyal! Estas mamas La meca de las mecas Yo para cocinar yo uso decathlon Mira tú, para llevar tú ese bolsito ahí en la K&R ¿Te gustamos lo que vale? Mira, mira lo que vale, que lo pone ahí ¿30 y qué? ¿35 mil dólares? No me jodas Es lo que vale, cabrones Bueno, lo que vale, es lo que tienes que pagar si tienes que llevar para casa Pero eso no vale 30 mil pavos, no me jodas Que son cuatro vasos y dos cucharas ¿Un quilazo? Sí Chico Beverly Hills Yo habéis visto por poner alguna pega, ¿no? Una fuentecilla o algo Es el tope Mira tío, geranios como los que tiene mi madre en casa Yo te entiendo Que sí, joder, que está chévere Dejate que lo compre yo, tío Está guapo donde está puesto el reloj, ¿verdad? La cosita esa ¿Te la llevarás también para ponerla en casa? Bueno, mira, a ver El museo del McDonald's no está en la Ruta 66 Está un poco más al sur Pero como no tenemos prisa Pues hacemos estas cosas Y es el más antiguo, el McDonald's El más antiguo que había Es este de aquí ¿Le ves ahí? Richard and Maurice McDonald's Pero pues nos quedamos aquí detrás de la reja ¡Gracias por ver el video! Aquí desde la costa Hasta aquí todo es ciudad Aquí tenemos el compa que nos faltaba Vale, he venido el hermosillo Ahí, presentate, vale Estamos aquí correteando a David A echarnos unas chelas Al final es el objetivo Y ya estamos en la Ruta 66 Guate, ¿qué es esto que vemos aquí? Es una gasolinera que restauraron Aquí todo lo del pueblo y el gobierno No sé, me pusieron las pilas Le pusieron el depósito al revés Todavía no, no Pues yo dije que ponía los números al revés Entonces se llenaban Y quería... Este cuarto no ganó Y ya está ahí Pero ya por la verdad lo hacían Eso, eso Pásale, pásale por ahí Pisa la manguera Pisa la manguera Pisa la manguera Pisa la manguera ¿Qué manguera? Pisa esa ¡Qué bol! ¡Ah! ¡Qué bueno! Así ha pensado porque ya llegó Carlos Este se le va a poner la silla al cuate Para cuando llegue borracho Estamos en el rancho Cucucaramanga Y nosotros vamos a hacer hasta... FLAG STAFF Para las monedas ¿No? ¡Sí! ¡Bien! 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 Cuéntanos el tip para el GPS ¿Vale? Como los guantes La sensibilidad no sirve para los... 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 Los touch screen Este es un aditamento nuevo ¿Sí? Hay que hacerle una pequeña inserción al dedo Índice Ya lo trabajas Y ya lo vuelves a su estado normal Los semáforos tienen esas... Los círculos de ahí, ¿lo ves? Son sensores magnéticos Pero es que salta un día parado ¡Bien! 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 Estamos siguiendo una historia de la ruta que hemos encontrado por internet pero a veces te manda parar en sitios como este El Naranjito No sé Se le ha quedado la naranjada Chico, vamos Se me acalambra aquí Ahí, el fiático A mí también me pasa, cabrón Sí Y ahorita Te va a caer a la mierda Me di tanta pérdida Ya dejo de extender ¡Gracias! Mira, estos son los reflectores que tenía antes Esa carretera ¿Qué es esto, cuate? Todo cerrado para nosotros Está cerrado Pero es algo que quisieron inventar como para que viniera la gente No hayan que inventar Esto es el Rose Tree Glass Trio ¿Cómo es? Bottle Tree Sí Esto confirma tu teoría de que los gringos hacen negocio de todo ¿De todo? ¡Botella! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a qué? A la moto, coño. Se fregó el empaque de la cabeza y está pasando agua al aceite. Entonces estamos haciéndole un flush con agua. Vamos a ver. Estamos limpiando el sistema del aceite que venga. Y estamos llenándole aquí. Traga de ahí, coño. O sea que es un apaño, ¿no? Mira este otro mexicano que tengo aquí. ¿Qué está usted haciendo aquí? A ver. Estamos haciendo una carnita asada, preparando primeramente las salsas, ahí tenemos las grasas, la parrilla, tortillas y la carnita ya está lista asalada. Y tiene que ser una carne que no sea magra. O sea, tiene que tener la veta de la grasa entre la carne. Ah, ya. Cuando veas puro rojo y alrededor grasa es carne dura. Sí. Y aquí se llama marmoleo a esto. Sí, el tepín, pimienta. Esto es una encabronada. Sí. ¿Tú no ves que está un poco como de mal humor aquí el cuate con la moto? ¿Ah, sí? Yo creo que la veo ahí un poco encabronada y no hace chiste ni nada. Voy a joderle un poco. ¿Qué tal la KLR? Estamos preparando un mecánico en lata. ¿Y eso qué es? Estamos leyendo las instrucciones. Vamos a ver si nos funciona la KLR. ¿La próxima moto? Una KLR. ¿De generación 1 o generación 2? Generación 1 a la mía. Con esa me muerdo. Mira cómo llevo aquí el top case. ¿Te ves? Necesito que me ayudes a pocharla, tío. No jodas. No me pidas eso. Ahora que me he quitado las botas. Siempre me haces cuando me quito las botas o algo me mandas a hacer algo duro. Vamos a preparar unos caramelos. Tacos caramelos. Tortilla de harina. Queso gretinado. Carne asada. ¿Tú tampoco triunfarías con la taquería? No, no, verdad. Esto es rústico, esto es rústico. Te vas a pique, ¿eh? Esto es rústico. Y su salsita. No puedes dormir así, tío, teniendo la moto hecha mierda, tío. Estás tranquilo. Soy mecánico, tío. Y está el mecánico en lata trabajando. Buenos días. Good morning por la mañana. Buenos días, mexicano. Eso. ¿Cómo te fue? Pues parece que bien, pues estoy aquí. ¿Hay algún mexicano por aquí? ¡Adiós! ¿Se te metió alguna culebra por el fundillo o algo? Se me llegó y me está haciendo una empaja. ¿La baja? Una paja. Ah. Vaya sueño de mierda, ¿no? Si no, a cambiar el empaque de la cabeza. ¿Le has traído? Sí, se me olvidó. Qué raro. Vaya sueño de mierda, ¿no? Mejor de mierda, ¿no? Vaya o menos. No. Vaya sueño de mierda, ¿no? Vaya sueño de mierda, ¿no? One more time, you'll never go